Dedicado para Lulo de las Rosas, homenaje a Guanahuma. Y nunca se ha equivocado, la música de acordeón, a mí siempre me ha gustado, la música de acordeón, a mí siempre me ha gustado. A mí me dijo Gerardo, también me lo dijo Suma, a mí me dijo Gerardo, también me lo dijo Suma. ¡Gracias! 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 Dedicado para Lulo de las Rosas.